Yo pienso que el material audiovisual proyectado en una sala de cine es eso que describió Bartes, Roland Bartes, en salir del cine, magistralmente descripto, que es esa atmósfera de ensueño, esa suspensión de la vida para ver la película, la luz en la oscuridad, es única, esa condición de recepción en la sala de cine. No es posible reproducirse esas condiciones en otros ámbitos. Eso lo sabemos todos quienes hacemos películas y también lo saben las y los espectadores. Creo que en las personas que construyen políticas públicas de exhibición hay hace años dos variantes. Están quienes no saben o no conocen y quienes no quieren. Yo digo quienes no conocen porque ponen al documental en términos de meros relatos informativos que da lo mismo que se vean por televisión o por las redes que en una sala de cine. Ese es el desconocimiento. Y el no querer yo creo que es el problema de las pocas pantallas que hay. Entonces se dan argumentos de todo tipo, burocráticos sobre todo, para no pasar películas documentales en las salas. Las dos maneras son una forma de ninguneo, de eliminación de un cine que es muy rico, que ha crecido mucho los últimos años y que las espectadoras y espectadores tienen derecho a ver. Y nosotros a exhibir. Así que el documental a las salas.